¿Qué van a ver en este video? Bueno, en este video vamos a iniciar, como bien lo dice el título, con este maratón de citas médicas. Bueno, a palabra de Janet, es lo que va a vivir pues ya de aquí en adelante. Supongo que en los próximos meses pues se va a ver expuesta ante estas citas, citas médicas. En el Instituto Ignacio Chávez, pues básicamente para revisarle su corazoncito. Por ahí el día martes 7 de marzo del año 2023, pues acude al Instituto Ignacio Chávez a realizarse un ecocardiograma. Ahorita, en un ratito más, vamos a ver de qué trata ese estudio. Y pues básicamente fue todo, por ahí se desapareció. La realidad es que solamente hizo un pequeño directo desde su Uber, del cual pues a palabras de Janet, dice que la esperó todo el tiempo posible ahí afuera del Instituto. Ignacio Chávez, como si fuera el único vehículo que existiera en la ciudad o el último taxi que habría en la ciudad. Bueno, según las palabras de Janet, pues la tuvo que esperar afuera del Instituto, razón por la cual pagó dos mil pesos. Guiño, 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 guiño. Así que sin más, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar este videíto temprano. Bueno, ¿cómo empieza? Pues Janet hace un directo a las 7.26 de la mañana. Ese día pues hasta nos extrañó porque ya sabemos que Janet, pues lo que menos tiene es levantarse temprano. Sin embargo, pues bueno, ella empieza a transmitir desde su Uber. Platicándonos un poco, pues a dónde iba. Ya sabíamos, pues al Instituto Ignacio Chávez. Ella dice, pues declara inaugurada este maratón de citas. Este, también nos enseñaba a su mamá, a su guiñapo mantenido. Incluso también por ahí se ve el señor, al taxista, o bueno, al señor del Uber. Y bueno, aquí hay un punto a aclarar. Fíjense que, pues le he comentado a Xochitl, al parecer yo creo que la única que no duerme tranquila es Janet. Yo duermo muy bien, duermo mis horas, incluso a veces muchísimo más. Entonces, cuando duermo, pues la realidad también es que mi cabecita siempre está pensando, siempre está maquinando. Y pues, ¿qué creen? Me acosté, pues según yo a descansar. Y me desperté con una idea un tanto, pues lógica, no absurda, sino lógica. A ver, Janet, el día de ayer, 8, 9, perdón, de marzo del año 2023. Ella decía que sí se gastó todo los 2,000 pesos que le depositaron. Que dudo que hayan sido 2,000. Sí, ella pidió 2,000, pero volvemos al mismo punto. La realidad es que no sabemos en sí cuánto le hayan depositado. Porque pues yo le puedo depositar 500, no sé, un ejemplo, Karina le puede depositar 1,000. Brenda le puede depositar, no sé, 500. Ay, ¿quién más? Eiche le puede depositar, no sé, otros 1,000 pesos. Xochitl le puede depositar 2,000 porque Xochitl es adivosa. Y pues bueno, fácilmente puede llegar hasta 5,000. Ahora sí que de a pesito en pesito. Y pues al no tener estas donaciones públicas, pues ella con la mano en la cintura puede salir a decir, pues sí, nada más me donaron 2,000. La realidad es que dudo que haya sido exactamente esa cantidad. Considero que fue más porque por ahí les mostré el video pasado. Fueron dos directos en los que pidió descaradamente. Incluso decía, pues es que no tengo dinero. Yo creo que le voy a tener que pedir a mi tía prestado. Entonces yo sí considero que fue muchísimo más. Pero bueno, ahorita eso no nos afecta para la reacción a este video. Pero sí les quería compartir mi opinión. Como les digo, bueno, ella va en Uber. Ella dice, después les muestro. Ah, no, no dijo, después les muestro. Dijo, por ahí tengo la captura de pantalla donde yo pagué los 2,000 pesos que porque la espero el Uber. Sin embargo, para quienes hayan, pues como se dice, utilizado esta plataforma, ya sea Uber o Didi, y le hayan pedido al señor, al conductor que los espere. Entonces ellos lo que hacen es terminar el viaje. No pueden tener como tal la aplicación activa porque si no, pues a ellos digamos que hasta cierto punto los pueden penalizar. Recordemos que el Didi o el Uber en este caso iba a estar fijo en un punto. O sea, iba a estar estacionado y el tiempo iba a seguir corriendo. No es como un taxi, por ejemplo, de esos que traen taxímetro y que bueno, oiga, espéreme. Ah, ok, pues yo lo espero, pero pues yo dejo correr mi taxímetro. O sea, es el contador que le va a ir marcando la tarifa. O sea, es, no sé, si se queda una hora ahí esperando, bueno, esa hora está monetizando. Pero cuando es en plataforma, generalmente lo que hacen los conductores, les vuelvo a repetir, es inmediatamente cuando dicen, oiga, pues espéreme un poquito, hacían 5 minutos, 10 minutos. Sí, ya sabemos que le van a cobrar, pero lo que ellos hacen es detener el viaje. O sea, voy a terminar el viaje ya para que quede finalizado y a mí como tal, pues no me empiecen a penalizar como tal en la plataforma. Entonces, ya desde ahí, pues Janet, qué mentirosa eres. ¿Cómo va a tener una captura de pantalla donde le cobraron exactamente 2 mil pesos? Siendo, como les vuelvo a repetir, que los Uber o bueno, los conductores sí o sí tienen que detener la plataforma. Bueno, el viaje, tienen que terminarlo, pues. Pero bueno, ya Janet, se supone, pues queremos entender que llega al Instituto Ignacio Chávez, le hacen, pues este ecocardiograma. ¿Qué es un ecocardiograma? Bueno, es un estudio, es una prueba diagnóstica que se utiliza, pues obviamente para ver al corazón. Son mediante que, bueno, este aparatito donde dice transductor, manda señales, ondas sonoras de alta frecuencia, como les digo, se llama ultrasonido. Obviamente, al momento de chocar con los órganos, a partir de ahí se va creando una imagen, que es la que vemos ahí, imágenes del corazón por computadora. Y bueno, a partir de ahí es como se pueden detectar las anomalías que hay en este órgano. Este, ¿qué podemos ver? Bueno, qué forma tiene el corazón, el tamaño que tiene, como les digo, el corazón, la fuerza con la que late, incluso, bueno, las arterias, el grosor también del corazón, el pericardio. En el caso de Janet, pues obviamente va dirigido a revisar el derrame pericárdico, es decir, bueno, la separación que hay entre el corazón y el pericardio. Ya habíamos comentado que, bueno, a Janet en el Instituto Ignacio Chávez se lo miden por longitud y no por mililitros. Entonces, bueno, esto lo podemos revisar o lo podemos estudiar mediante un ecocardiograma. Y bueno, quiero que prestemos atención a cómo está el paciente. Bueno, esta es la posición correcta, la posición ideal para realizar este estudio. Brazo izquierdo a la altura de la cabeza, por encima del corazón, en posición de firmes con el brazo derecho recostado sobre un lado. Generalmente, pues es el izquierdo. ¿Esto para qué? Bueno, para que el estudio sea lo más certero posible. Esto sí o sí se tiene que hacer. No vale porque, pues yo tengo una condición diferente, pues a mí me van a tratar diferente. No, esto, como les digo, pues es para realizar lo mejor posible el estudio. O bueno, que salga lo más certero posible. Es como, por ejemplo, cuando a uno le van a hacer un ultrasonido tal vez de la matriz. Pues ya ven que luego lo mandan a uno a tomar agua. Y pues aunque uno sienta que ya va a hacer pipí, pues prácticamente se tiene uno que estar haciendo para que le hagan el estudio. Sí se puede uno sentir tal vez con necesidad de hacer pipí. Sin embargo, bueno, esa no es la señal o ese no es el momento ideónio para realizarlo. Entre más, digamos, pipí, entre más desecho tenga la vejiga, pues obviamente se va a apreciar muchísimo más fácil en el ejemplo de la matriz. Pues algo así, es algo parecido en el caso de esta posición. Entre mejor tenga, bueno, que esté recostado, que tenga el brazo hacia arriba, pues obviamente se va a apreciar muchísimo más tanto el corazón como las arterias. Y bueno, los elementos que lo rodeen, disculpen. Entonces, pues aquí les dejo el dato. Más adelantito lo vamos a ver porque pues dice Janet que a ella casi, casi la iban a intervenir quirúrgicamente, que se tardó hasta dos horas. Bueno, este estudio tarda aproximadamente entre 45 minutos a una hora. Desconozco por qué la hayan tardado tanto. También es importante mencionar que en el Instituto Ignacio Chávez, pues son personas o más bien son doctores que están ahí. La mayoría de ellos, pues en calidad de practicantes, perdón, son residentes, médicos residentes. Entonces, en muchas ocasiones ni siquiera saben o bueno, están aprendiendo, están estudiando. Bueno, también hay que, pues hay que decirlo. Lo siento, Janet tiene una muy aparatosa condición que obviamente sirve de, pues conejillo de indias o bueno, de prácticas para, pues para los médicos residentes. Como les digo, pues no es un caso típico. Así que el hecho que ella vaya a consulta, pues bueno, abre mil posibilidades a los médicos residentes y sobre todo, pues a los doctores que están ahí, que pueden enseñarles un poco más a estos médicos practicantes. Y bueno, continuamos. A partir de este directo que duró relativamente poco, donde va en el Uber, pues Janet se nos pierde prácticamente todo el día. Regresa por la tarde a hacer un directo, el cual titula, les tengo una noticia, carita triste, corazón brillante, un ícono de un hospital, un ícono de un regalito. Si quieres regalarme algo, bueno, sigue este dedito y bueno, te va a llevar al link, este instavio.cc con todos los datos, bueno, correspondientes a las cuentas bancarias de Janet, Paypal, este, Bancomer, etcétera, etcétera. Pues para dinerito, dinerito, porque pues ya sabemos, aunque le pese a Janet, claro, ella no acepta ayuda en especie. Ya sabemos que esos regalitos, pues se traducen en dinero, efectivo. Este, entonces, pues bueno, como les digo, pone este título un tanto aparatoso. Sí, da a entender, porque pues ya sabemos que Janet no lo dice directo, solamente lo da a entender. Que tiene noticias, carita triste, pues es obviamente que algo no salió bien en cuanto a su estudio. Vean simplemente la carita que tiene, ¿no? Pero pues más que noticias en cuanto a su salud, pues más bien fue en cuanto a que le quitaron la puerta. Se llevaron su puerta, como le dijo, me quedé sin puerta, se llevaron mi puerta, mi puerta, mi puerta. Pues más bien para eso estaba haciendo el directo, para exhibir a la hermana. Claro, aprovechó que la mamá, pues andaba muy enojada, la mamá se indignó. Y pues claro que Janet no iba a dejar pasar esta oportunidad. Así que, pues vamos a empezar a ver lo que dijo en este directo. Y bueno, nada más para no dejar de largo esta situación, que la verdad a mí me causa mucha ansiedad. Pues ya para este entonces ya tenía dos días con la misma ropa. No fue capaz, ni porque va al hospital, de bañarse. Pues eso es higiene. Sí, que estuvo enferma, ok, sí, pero pues eso no le exime de darse un buen baño. Sobre todo, bueno, a la hora de que le van a hacer un examen médico, la iban a descubrir. La verdad que, qué pena, a mí me daría pena el ir y, no sé, que me pongan una bata y saber que la dejo. Tal vez, pues un poquito maloliente, un poquito, perdón, cocochambre. Aunque diga Janet que no, no se ensucia, que porque ella no sale. Sí, ya la hemos visto muchas veces embarrada de grasa, de frijoles, de puré, de... Bueno, no, salsa para pizza, dice ella. Este, y pues bueno, yo vuelvo a lo mismo. La higiene es primordial. Después de mucho tráfico y todo, llegamos a casita, corazones, gracias a Dios. Ya estamos aquí después de... No fue cita, fue un estudio, pero bueno, ya. Y empezando y empezando. No saben la satisfacción que me da escuchar a esta mujer cuando comete este tipo de errores. La realidad es que a mí me encanta, me encanta disfrutarla. Hace poquito, bueno, les voy a dejar aquí una captura de pantalla que tomé hace tres días más o menos. Cuando Jessy fue que estaba entre que si le aceptaba la llamada o no. Bueno, deben de saber que por ahí anduve con mi perfil personal, entre comillas, el que utilizo y el que yo creo que la mayoría de ustedes me ubica ahí en Facebook. Y pues fui a comentarle, bonita tarde, Janet. La propuesta sigue en pie, autoriza a que saquemos tu expediente médico o a que le tienes miedo. Porque por lo menos autorización a seguir haciendo videos, ya lo tenemos. Le pongo postdata, no te odio, eres un ejemplo de vida. Vean la carita, yo no sé si... Se alcanzó a leer el mensaje, que por cierto, ahí sigue, yo no me fui. No sé si por eso, Janet, termina este directo. Bueno, simplemente no me leyó. Debo de comentarles, no lo leyó. Este, por ahí empezó a ser un poquito más agresiva hacia Jessy, de contesta, contesta. Pues le soy sincera, yo pensé que iba a mandarme igual y la invitación a que se lo dijera en su cara. Porque pues estaba muy insistente con que nosotros éramos incitadoras al odio. Por ahí una personita, la realidad es que no me acuerdo del nombre, discúlpame personita. Pero le decía algo así como que me admiraba a mí. Y decía, pues yo sentiría pena de admirar a una persona como Betty Ramos. No lo dijo tal cual, pero pues bueno, se refería a mí. Y pues qué pena, ¿no? Porque pues ella solamente incita al odio. Por eso es que yo entro, le comento y le digo, pues yo no te odio. Bueno, a mí me encanta verla, me encanta ver cómo es que una y otra vez se mete el pie. Como les repito, pues abruptamente cierra este directo y se va al canal o al perfil donde pues prácticamente la mayoría de nosotros estamos bloqueados. Bueno, entre comillas, porque pues ya les demostré que yo la sigo viendo, la sigo reportando desde otros perfiles. Pero pues yo quería escribirle con este. Yo estoy más que segura que con este perfil, claro que me iba a ubicar. Sabe perfectamente quién es ese perfil. Porque pues digo, no es una noticia nueva que Janet anda en los grupos de Facebook. En nuestros grupos de Facebook por ahí merodeando para ver qué decimos y qué no decimos de ella. Entonces, pues por aquí nada más le dejo el dato a Janet. Como les vuelvo a repetir, el mensaje está ahí. Yo no he sido bloqueada de esta cuenta de la página de Yanis. Pues simplemente fui a comentarle lo que ya le había dicho en comentarios, bueno, en directos pasados, perdón. Así que, pues bueno, ahí queda nada más la nota aclaratoria. Pues aquí se los estoy comentando. Me encanta verla, me encanta escucharla. Y pues vámonos de lleno. Ella dice que no fue a consulta, que fue a un estudio médico. Un estudio de, pues la palabra singular, del adjetivo singular. Es decir, uno, solamente un estudio. No dos, ni tres, ni cuatro, sino un estudio. Más adelante vamos a escuchar qué va a decir. Es un ecocardiograma. Como les había comentado anteriormente, pues el ecocardiograma va dirigido a ver las anomalías o bueno, el funcionamiento del corazón. Ya habíamos comentado tamaño, forma, este, latidos, incluso las arterias, qué tan buenas, qué tan malas están. Y pues básicamente está dirigido al derrame pericárdico. Ver cómo sigue, si aumentó ese liquidito en su corazoncito, este, o disminuyó. Pero pues yo me vuelvo a preguntar lo mismo. Y la hipertensión pulmonar restrictiva, grupo 3, ¿dónde la dejaron? Digo, porque para eso, pues tuvieron que haberle realizado una radiografía. Recordemos también, Janet dice que, bueno, sus pulmones están sanos. Es decir, bueno, la hipertensión pulmonar también pueden revisarla o pueden dar un diagnóstico. ¿Qué tan bien, qué tan mal va con un ecocardiograma? Sí, también digamos que es útil. Sin embargo, esto es cuando las arterias como tal que van a los pulmones o las arterias que están en los pulmones, las venitas, están dañadas. Pero pues aquí, ella nos lo ha dicho en infinidad de veces, sus pulmones están sanos. Debemos entonces de revisar qué tan deforme está la caja torácica. Porque sí, también con el paso del tiempo van sufriendo alteraciones en los huesos. Entonces, imagínense ustedes, no sé, una persona que en sus años de juventud, pues está erguida, está derechita. ¿Qué pasa conforme vamos avanzando en edad? Bueno, esos huesos se van deformando de alguna manera. Les va saliendo igual esta joroba. Las personas adultas ya ven que como que se encorvan un poquito. Obviamente, con el paso del tiempo, pues van modificando esa estructura ósea. Esos huesos van cambiando, digamos, un poco de lugar. Y bueno, esto en personas buenas y sanas, como diría Janet. En el caso de ella, que tiene una evidente malformación acompañada con, bueno, estas malas posiciones que tiene para pintar. Estas malas posiciones que tiene al sentarse a comer, pues obviamente van de alguna forma deteriorando aún más rápido, como les digo, la estructura ósea. Entonces, pues es muy curioso que hoy por hoy solamente le hayan mandado un ecocardiograma. Y bueno, una de sus mayores afectaciones, como podría ser esta hipertensión pulmonar restrictiva, grupo 3, la cual no existe. Pero bueno, es muy curioso que no le manden a hacer ningún tipo de radiografía. ¿Cómo están? Buena tarde. ¿Cómo están? Les tengo una noticia. Noticia, 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 noticia. Vénganse. Les tengo una noticia. Les tengo un recadito. Y vean cómo desde aquí ya se le ve la cara de enojada. Claro, no le gustó nadita que su hermana fuera por su puerta. Quiero suponer que la hermana fue y se la entregaron. No creo que haya entrado la hermana, Jessie, por la fuerza a llegar a retirar la puerta como tal. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. ¿Cómo te fue? Pues, bien, gracias a Dios. Permítanme aquí, les voy a poner un cuantito. Vengan, vengan, vengan. Déjame quitar el suétercito porque hace mucho calor. Por ahí en fondo se ve doña Paula. Ah, disculpe. Déjame quitarme el suétercito ya porque ya hay ella. Ya estoy aquí. Vénganse, corazones, les tengo una noticia. Vénganse, vénganse. Les voy a decir algo, les voy a contar algo. Pero, ¿qué noticias? Bueno, ahorita la vamos a escuchar. Ella en sí dice que ella está estable, que ni para mal ni para bien. Entonces, ¿qué tipo de noticias? O sea, ¿cuál es el motivo de que haya hecho un directo? Primero con estos íconos de carita triste, hospital. Y, bueno, regalito ya sabemos por qué, pero la carita triste y el hospital. Y luego ahorita esto de que les tenga un chisme, les tenga una noticia. Claro, generando expectativa. Que al final, como les digo, en cuestión de la enfermedad, pues no dijo nada nuevo, nada que no supiéramos. Pero, pues el chismecito ya sabemos para dónde va dirigido. Exhibir que la hermana le llevó, le quitó, mejor dicho, la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espéreme, espéreme. Vénganse, 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 preciosas. No, es algo hermoso y especial. A ver. Y es esta señora la que dice que ama a su madre, que por ella se detiene a ser o decir. Vean esta cara ya de desquiciada. Y discúlpenme, pero es la realidad. Simplemente ella está perdida. Y es que, bueno, ella enfoca a su mamá, primer intento. Claro, la señora está molesta, pues por lo de la puerta, ¿no? Que llegó Jesse a reclamar su puerta. Se la llevan y bueno. ¿Qué es lo que sigue? Le empiezan a preguntar a Janet, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, por este título tan llamativo de, pues les tengo noticias. Pues todos suponían que era en relación a su enfermedad. Obviamente más de una persona que tenga esta empatía por ella, tenga cariño, se preocupe. Sí, hay que decirlo. Hay seguidoras que le tienen, pues este, un cariño auténtico, un cariño genuino. Y pues obviamente se van a preocupar y le van a preguntar, oye, pues qué pasó, dinos, cuéntanos qué pasa. Obviamente Janet empieza a hacerla de emoción, a generar esta expectativa. Quieren escuchar el chismecito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, por ahí se escucha a lo lejos que la señora Paula le dice algo. No se escucha muy legible. De hecho, pues me tuve que poner de nuevo los audífonos, cambiar frecuencias para tratar de entender un poco lo que había mencionado. Y bueno, ¿qué dijo? Pues le dice a Janet, no vayas a empezar a decir, pues qué, lo de la puerta. Es por eso que Janet, fíjense, se los voy a poner aquí otra vez. Entonces, pues ese fragmento más bien, cómo es que incluso Janet sube la voz para como de cierta manera poder silenciar a la mamá y pone el mood de su micrófono. O sea, apaga el micrófono, le comenta algo a la mamá y vean cómo regresa, regresa enojada ante la cámara. Lo más probable es que no mamá, no voy a decir nada ya, cálmate o no me estés diciendo nada, no me digas qué hacer. La realidad es que como se quita de la cámara, pues no podemos verla como tal, que cara pone, como quita el micrófono. Pues les digo, esta señora es mañosa, cada vez se hace más hábil. Pero, pues bueno, vamos a escucharla. Espérenme. Vénganse, córranme. Vénganse, vénganse, preciosas. No, es algo hermoso y especial. A ver, ahí está. Corazones hermosos, una noticia. Esta noche, esta noche hoy, esta tarde. Esta tarde, esta tarde que estamos aquí todos reunidos. Ni siquiera sabe qué decir. Claro, la mamá la paró en seco. No vayas a empezar. O sea, sí, ya había ido la hermana. Era obvio que la señora andaba molesta, andaba enojada. Sin embargo, con todo y todo, sabía las consecuencias que esto podía traer. ¿Y qué le dice a Janet? Pues cálmate, no vayas a empezar. Ahora tú, porque pues es un cuento de nunca acabar. Sí, es bastante predecible que ya la señora a estas alturas esté harta de la situación. Sin embargo, pues en el caso de Janet, como les digo, ella iba con la intención de atacar. Claro, la mamá la paró en seco. Y bueno, lo más probable es que le haya dicho, no mamá, no voy a hablar de eso. Estamos hablando de otra cosa. Y bueno, como seguía ahí la mamá, pues sí. Sí, amiguitos, pues como les decía, estamos aquí reunidos por el grandioso y magnífico momento de... Y pues seguía hablando, sin embargo, pues les vuelvo a repetir. No sabía en sí qué decir. Quiero decirles que muchas gracias. Diosito me dice que les mande este recadito. Ah, caray, pues ¿cuándo fue con Diosito? Yo creo que por eso le cobró tan caro el Uber, ha de haber subido allá con San Pedro y no quiso caminar. Esta vez Janet dijo, pues que me suba el Uber, que al cabo pues ya me depositaron mis seguidoras y me alcanza para eso y más. Llegó ahí a las puertas de San Pedro. Oye, San Pedro, pues dame chance de pasar allá con Diosito a echarme una platicadita. Y pues bueno, ella baja en calidad de empoderada, pues a darnos este mensaje que a bien tuvo Dios mandarle con ella. Háganme ustedes el favor, pues ¿quién se cree esta mujer para que Dios le mande hablar y nos mande recaditos con ella? Dios me dice que les agradezca mucho por compartir conmigo, por creer en mí, por acompañarme, por preocuparse. Ahora resulta que Dios les manda dar las gracias por preocuparse por esta pobre oveja negra excluida de las demás. Háganme ustedes el favor. Ahora resulta que tiene vara alta, tiene ahí, aplica el charolazo. El charolazo con Dios Padre, con San Pedro y con todos los santos apóstoles que se le puedan reunir. Porque pues si la apoyas a ella, Diosito te manda a dar las gracias personalmente. Si, bueno, también está en este sentido de que Janet haga lo que haga, pues ella dice Dios ya me perdonó. Dios ya me dijo que todos somos culpables, que nadie tiene por qué señalarme y él ya me eximió de mis culpas. Entonces, pues fíjense nada más, aquí ya Dios le mandó a dar las gracias a todas esas fieles seguidoras por apoyarla, por creerle incondicionalmente, entre paréntesis, aunque no sea la verdad, aunque las esté engañando. Pues muchas gracias, fieles seguidoras, por seguir manteniendo a esta haragana. Y claro, las seguidoras fieles a pues estas creencias religiosas, obviamente al escuchar que esta personita con una evidente malformación, que les está diciendo, pues les manda a dar las gracias, Diosito. Pues claro que le van a creer, claro que van a decir, sí, claro, esta hija tan especial, pues sí, debió de haberse ido un ratito, una horita y a platicar con Dios. Y alabado sea Janet, alabado sea. Y este es precisamente el tipo de seguidoras que Janet le gustaría tener. La realidad es que con este tipo de personas Janet cayó en lo blandito, porque pues vamos a ser honestas. En un principio, bueno, no en un principio, la verdadera personalidad de Janet, pues es una persona lépera, una persona grosera, una persona, sí, pues vamos a decirlo, promiscua. También le gusta mucho esto de las relaciones carnales, relaciones cuerpo a cuerpo con quien se deje. Obviamente, pues esto no cabe en el reino del Señor, en la palabra de Dios Padre, mucho menos en las fieles creyentes. Sin embargo, bueno, Janet con el paso del tiempo ha ido cambiando esta versión, o sea, de la verdadera Janet. Ha ido, digamos, disfrazándola, haciéndoles creer a sus seguidoras que, bueno, ella es una hija más de Dios, que pues ya tiene este pase directo, como les digo. Ella, pues Dios se puede preocupar por todos, pero en cuanto vea a Janet ahí en la puerta esperándolo, pues debe de dejar de hacer cuanta actividad tenga. Debe de dejar de ponerle énfasis tal vez a los niños, pues con hambruna en África, por ejemplo. En estas zonas que actualmente se encuentran en guerra, tal vez en hospitales, con personas que realmente necesitan un aliento divino. Y lo digo con respeto, pues sí, esa palabra de esperanza, ese milagro, pues simplemente Dios lo hace a un lado por recibir a esta personita tan especial. Obviamente, más de una persona, como les digo, que sea creyente, pues va a decir, claro, Janet es luz, Janet es amor, Janet trae un mensaje divino, el cual pues voy a recibir con gusto. Y si ya Dios Padre me mandó a dar las gracias, pues lo voy a seguir haciendo, porque significa que voy por el camino correcto. Les digo que esta mujer, pues nada más no conquista el mundo, pues porque no se le ha encendido ese foquito, porque la realidad es que el labia la tiene y de sobra. De verdad, ese ratito me di cuenta cuántas personas están súper así, súper preocupadas por mí. Ahorita, mira, ahorita me mandaron muchos mensajitos por WhatsApp, no me llevé mi celular. Hermanos, hermanas, levantemos nuestras manos hacia el cielo, agradezcamos por este milagro divino. Dice Janet que no se llevó el teléfono y que bueno, regresando vio cantidad de mensajes. Y es que desde el Uber, pues ella estuvo transmitiendo en vivo, ya se los había puesto por aquí la captura de pantalla, 746, casi las 8 de la mañana. Ella estaba haciendo un directo en su página de Yanis, esa página que tiene más de 600 mil suscriptores. Bueno, esa es la misma que tenía, bueno, que estaba transmitiendo, mejor dicho. ¿Cómo le haría? Les digo que esto es ya un regalo divino. Por ahí yo creo que le regaló Dios el don de poder transmitir. Supongo, bueno, esta primera persona, hay que hacerlo notar, pues supongo que ahí con su manita es a la, ah, no, no es la misma manita. La manita, digamos, la buena, yo creo que por ahí ha de tener instalado, o bueno, como les digo, por gracia de Dios, pues el poder para utilizar la tecnología a su favor. Vean cómo se acerca su mano, se la aleja y es como si trajera el teléfono móvil en la palma de sus manos. Estuvieron mandando muchos mensajes, muchos mensajes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, muchas mensajitos. 632 mil personas siguiéndola y solamente cinco mensajitos. Bueno, eso sin contar a las seguidoras de Hueso Colorado, una Mari Olivan, Mari Sullivan, Connie Almanza, Vanidosa Rosas, ¿quién más? Cris también. Y bueno, se me está yendo ahí Jonathan, un Jonathan, un Raimundo, también, pues, ¿dónde quedarían? Para cinco mensajes, pues sí, se ve que se preocupan muchísimo por ella. De verdad que muchas gracias, gracias, gracias por orar por mí, gracias por preocuparse por mí, gracias por orientarme, gracias por preocuparse, de verdad, muchas, muchas gracias. Y todos en putes, en chisme, no, no voy a hablar cosas negativas. Pero, ¿por qué tendría que hablar de cosas negativas? Digo, por lo menos el directo tiene el título, les tengo una noticia y todo parece indicar que es en relación a esta condición médica que presenta. ¿En qué momento dijo? Pues, les tengo un chisme ajeno. Ah, aquí, pues, realmente lo que está haciendo es ahora echarle la culpa a las seguidoras. Claro, la mamá ya le puso el alto, no vayas a estar hablando de lo que acaba de pasar aquí en la casa, tu hermana se acaba de llevar la puerta, no lo vayas a comentar. Y ahora le dice a las seguidoras, no, 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 no. A ver, aquí no hay chismes, aquí no vengan a preguntarme de estas situaciones, yo ya no voy a hablar. Como les digo, pues, ahora la responsabilidad de que ella hable, pues, es de las seguidoras y no de ella misma. Al contrario, el mensaje que les quiero dar es que a pesar de cualquier noticia, de verdad, de cualquier noticia que te den médica, familiar, que no, que no pierdas la fe en ti mismo, que no pierdas las esperanzas, que no pierdas, no pierdas las ganas de vivir, sobre todo. Les digo que me encanta esta mujer, vean, ella dice que no perdamos las esperanzas de vivir, que tenemos que echarle ganas a la vida, pese a los problemas tanto de salud como personales que pudiéramos llegar a tener, pero bueno, en el caso de ella, ¿por qué lo está diciendo? Sí, lo vamos a escuchar ahorita, ella dice que, pues, digamos que salió tablas, o sea, ni para bien ni para mal, la enfermedad continúa, no ha avanzado, pero pues tampoco ha, este, digamos que se ha recuperado. ¿En qué sentido dice vamos a echarle ganas a la vida pese a los problemas de salud? Pues sí es lo mismo, al contrario, pues es verlo con optimismo. ¿Por qué lo diría? Pues claro, porque ahorita lo que le afecta, lo que le está comiendo el corazón, lo que se lo está acabando, pues es la rabia del acto que le hizo en ese momento, Jessy, ¿cuál fue? Pues lo vuelvo a repetir, quitarle la puerta. Ahorita no me dieron resultados, simplemente me dijeron, este, bien, sí, sí, fui a hacer estudios, miren, aquí tengo uno aquí, y por acá. Y sí, claro que sí fuiste al examen, ya vimos en esta imagen cómo es que se elabora el ecocardiograma, este, es evidente que fuiste, Yaneth. Lo que nosotros señalamos es que no vas a lo que dices que vas, no vas a revisarte un derrame, digo, no un derrame, mejor dicho, vas a revisarte un derrame pericárdico, pero una hipertensión pulmonar restrictiva, grupo 3, no la tienes, bueno, ni siquiera existe, y por supuesto, enero del 2020, te descartaron la hipertensión arterial pulmonar, eso es lo que se señala, no si vas o no vas al Instituto Chávez. Aquí está, me gusta tu blusa, ay, sí, está saliendo mucho calor. Y si hace tanto calor, ¿por qué no te metes a bañar? El calor también se quita dándose un buen regaderazo. Y bueno, cabe mencionar también, no dejarlo pasar. Yaneth, como les digo, un día anterior a este, pues apenas se había bañado, se había cambiado de ropa. En esa ocasión, el día 7 de marzo, ella acude al Instituto Ignacio Chávez con la misma ropa del día anterior, y todavía dura un día más, un día más con la misma ropa. Es hasta el siguiente día que se termina bañando y, por supuesto, cambiando de ropa. Ella dice que no se la cambia del diario porque no se ensucia, pero pues bueno, la ropa también se apesta y más si no nos bañamos. Entonces, en este caso, pues ella ya había salido a la calle y aún así la siguió conservando. La acaban de escuchar, ya hace calor. Yo no sé si a lo mejor el oxígeno, pues ya le terminó por destruir, perdón, pues digamos el olfato que ya no huela, que de verdad ya empieza como que a desprendérsele ciertos olores no desagradables. Y bueno, nada más también, por no dejar pasar, pues recordemos que la dieta de Janet está saturada de grasas, de pastas, de quesos, de cremas, que obviamente hacen que el humor, el hedor que expire, pues sea todavía muchísimo más fuerte. Pero pues bueno, si a ella le gusta andar así, pues ¿quién soy yo para andarla criticando? No, no me he curado, corazones, al contrario, no fueron noticias, pues, miren, no fueron noticias, todavía no me dan los resultados y tienen que analizar a los médicos. Lo que me hicieron hoy fue un ecocardiograma, entonces yo así como que de lo que vieron ahorita, como que me diqué así como de, pero bueno, no, en este momento de mi vida, a pesar de todo el diagnóstico y todo eso, no necesito operación en este momento de mi vida. Ni en este momento de tu vida, ni en ningún otro, Janet, no sea mentirosa. Les voy a dejar aquí un fragmento de un audio que Janet nos compartió el año pasado, después de acudir a su cita médica en agosto del 2022, 9 de agosto de 2022. Este por ahí graba clandestinamente a sus médicos. Escuchen qué fue lo que dijo. Pues ya escucharon el derrame de Janet, es crónico, lo tiene aproximadamente, bueno, la primera vez que se lo detectan como tal, que tiene documentos, es 2009, 2007, 2009, no recuerdo bien, pero bueno, ya tiene años con él, por eso es que se considera crónico, y ya escucharon al médico, eso pues solamente es con diurético, no, no aplica ninguna operación, este, donde tenga que drenarle como tal el agüita en su corazón. Recordemos también, tiene solamente, bueno, no solamente, porque es una cantidad importante, son 22 milímetros, algo así como 2.2 centímetros de separación, perdón, entre el pericardio y el corazón. Ahora dice, bueno, no fueron noticias buenas, pues ya el hecho de que no te haya avanzado una enfermedad, como lo dice Janet, crónico, degenerativa, pues yo creo que ya es ganancia, el hecho que se quede ahí en stand-by, pues yo creo que ya es darle gracias a Dios, Janet, tú que tan amiga, tan compadre, tan hermana eres, este, pues sí, es agradecerle a Dios, a la, a la vida, a quien considere pertinente, pues obviamente por haberle permitido, por lo menos desde agosto, que fue, bueno, septiembre, que fue la última vez, pues ya lleva prácticamente medio año, y pues no le ha avanzado, desconozco si como tal le redujo, la realidad es que dudo, dudo ahora que vaya al Instituto Chávez que nos haga partícipe de lo que le dijeron sus médicos, la verdad es que veo muy poco probable, ojalá y Janet me callara la boca, este, pues poniendo otra vez al guiñapo mantenido a grabarle la consulta, les vuelvo a repetir, dudo mucho que lo haga, probablemente va a salir diciendo, pues tengo exactamente lo mismo, me dijeron lo mismo, o en una de esas ya me estoy muriendo. Porque puede que yo necesite una operación, puede que no, puede que sí, entonces ahorita no se compromete mi corazoncito, y es lo importante, no se compromete mi corazoncito, y es lo que me dijeron mamá, es lo que escuché. Van dos de dos, esta mujer de nuevo callando a la madre, tú que sabes mamá, tú probablemente te quedaste ahí con el taxista, déjame a mí hablar, es lo que yo entendí, así me lo dijo el médico. Bueno, ¿qué le dijo la mamá antes de que la callara Janet? Fíjense, Janet dice, pues por el momento no se compromete mi salud, no necesito operaciones, y la señora Paula le dice, todavía no sabes, eso te lo van a decir hasta mañana que vayas a consulta. No sé si la señora se confundió, porque hasta donde nos dejó ver Janet, creo que va a ir hasta la próxima semana a consulta, a valoración de estos estudios. Y eso por decirlo menos, porque la vez pasada, en agosto, cuando acudió a esta consulta médica, donde nos hace partícipes de este audio, los exámenes, el ecocardiograma se lo hicieron dos semanas antes, es decir, si a Janet apenas fue el martes 7 de marzo, pues quiere decir que más o menos va a ir para los últimos de marzo. Pero pues es muy curioso que la señora la calla, ya no está dispuesta a permitirle tanta mentira, le dice, pues porque estás diciendo eso, tú no sabes, te lo van a confirmar hasta cuando vayas a la consulta médica, y pues vean simplemente esta señora. ¿Tú qué sabes, mamá? Yo así lo entendí, o por lo menos así lo quise escuchar, y se acabó el problema. Entonces ahorita no se compromete mi corazoncito, y es lo importante. No se compromete mi corazoncito, y es lo que me dijeron mamá, es lo que escuché, pero todavía no sé, tengo que así como cerciorarme bien, 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 con el médico, con mi cardiólogo, ya hasta cuando tenga mi cita. Entonces ahorita lo que yo escuché, a lo que me dijeron, a lo que se vio ahí, ¿no? No me adelanto porque yo estoy como muy contenta, muy emocionada y muy, pues resignada, ¿verdad? Pero pues bueno, aquí está. Puede ser que hoy me levanté con mi capacidad de raciocinio, pues un poco limitada. A lo mejor por eso no le estoy entendiendo muy bien, porque pues dice que está igual, pero que no se quiere emocionar, pero que está pues un tanto desilusionada, pero pues que no le quiere hacer caso a los estudios todavía, etcétera, etcétera. Al final del día, pues no está diciendo nada nuevo, digo, nada que no conozcamos. Es como por decir que yo hiciera un video y les diga, pues les tengo el chisme del momento, y entonces pues ahí vienen todos, todas a ver, a ver qué tiene que decir esta señora con vocecita mustia y yo le salga con que, pues Janet no tiene hipertensión pulmonar restrictiva, grupo 3. Pues yo creo que me van a decir, oye, pues es lo mismo, eso ya lo sabíamos. Pues así tal cual, pero ahora con Janet no dijo nada nuevo. Vamos a la santa voluntad de Dios y nada más. Entonces vamos a echarle ganas como una guerrera, como una guerrera. Así que no pasa nada, corazones, la noticia que te den, tú encomiéndate a Dios, tú refúgiate en Él. Ahorita no te andes quejando porque el calor, no te andes quejando que no tienes, que no, esto. Que no se bañen las personas a pesar del calor, ¿verdad? Ahorita no hay que quejarnos de eso. Vean, es que les digo que se me hace increíble la facilidad de palabra que tiene esta persona para ir envolviendo. Pues es que, digo, sí, está muy padre su discurso motivacional, sin embargo, vuelvo al mismo punto. ¿Cuál era la noticia que tenía que dar? Pues sí, era la noticia de la hermana, simplemente que, pues ahorita no haya cómo mover el balón apuntándolo para dar un gol. Ya le paró los humos, la mamá. ¿Cómo? ¿Cómo puedo otra vez tomar el rumbo a donde lo quería llevar? Pues no sé, por lo pronto, pues ya les dije que ya me habló Diosito, que debemos de tomar las cosas con positividad, por muy difíciles que parezcan. Oye, Yaneth, que estás muy mal. No, no sé si estoy mal, pero pues hay que tomar las cosas positivas. Esta mujer sigue sin decir absolutamente nada. Diosito siempre probé, siempre probé, y al contrario, gracias a Dios que sentimos el calor, que sentimos frío, que sentimos, que sentimos, ¿no? Que sentimos, entonces, yo con el calor tengo alergia al calor, al sol, al polvo, y pues bueno. Yaneth, más a mi favor, bañate, se te va a quitar la alergia. Ahora, aquí hay un punto a tratar. Ella dice que le tiene alergia al calor. Y bueno, dicho por Jessy en su momento, y también por la misma Yaneth, el cuartito de Jessy es muy caliente, es muy caluroso. ¿No le hubiera convenido mejor seguir en su sótano? Digo, porque de la bronquitis, pues ya salió, ya prácticamente está como nueva, y pues ella sigue subiendo sus cositas. Ya la vimos por ahí que subió el refrigerador. Ahí ha ido, perdón, subiendo poco a poco las cosas. Sin embargo, pues esta alergia, si es que llegara a tener alergia al calor, aunque lo dudo, pues la va a tener prácticamente la primavera y el verano. Y bueno, ahorita dice que hace calor y apenas están empezando como tal las altas temperaturas. No me quiero imaginar por ahí de julio, agosto, septiembre, tal vez que, pues bueno, los calores están horribles. Entonces, pues yo creo que le hubiera convenido seguir ahí en su sótano. Miren cómo tengo mi piel. Pero no pasa nada, pues bueno. Mi cuerpecito está respondiendo. Ella sí está con nosotros, así es. Y este, y... Péinate nada para que no te veas más enferma. No, es que vengo, vengo en el taxi y me desgreñó. Bueno, pues al menos en el reel que subiste el día que fuiste al Instituto Ignacio Chávez a realizarte este estudio, pues te ves igual de despeinada. Mira nada más, qué vergüenza andar así en la calle y peor en una cita médica. Pero pues bueno, son sus gustos. Fíjense nada más, hice una grabación de pantalla, este de mi teléfono celular, y vean nada más el título. La realidad es que no me había dado cuenta, no había leído. Vean, dice, estudios de mi corazoncito, florecita, hashtag oxigenoterapia, hashtag viral, cardiopatía, corazón, viral, reflexión. Pues nada más díganme ustedes qué tiene que ver la oxigenoterapia con un derrame pericárdico. Yo creo que nada. Y vean simplemente cómo a poco a poco va dejando de lado la hipertensión pulmonar restrictiva grupo 3 que dice tener. Porque pues bueno, al menos aquí no la está agregando. Sin embargo, pues sí está agregando como tal el oxígeno. O sea, está dando a entender que necesita el oxígeno por lo de su cardiopatía, el derrame pericárdico. Volvemos al mismo punto. También en múltiples ocasiones ha dicho que pues necesita el oxígeno por lo apretadito de sus pulmoncitos. Les digo, esta señora es mañosona. Yo también me acabo de poner una bolita, pero miren, como tenía la ventanilla abajo, pues miren cómo me dejó mi pelo. Traía la ventanilla abajo y me dejó mi pelo así súper, 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 súper alborotado. Ay no, pues hace mucho calor. Entonces nada, nada más estoy contenta a pesar de que pues ni para atrás ni para adelante, pero firmes. ¿No? Insisto, considero que el hecho que una enfermedad no te avance ya es ganancia, pero pues bueno, esta señora dice que no. En mi vida, en mi vida, en mi condición no va a haber ninguna mejoría. Tiene un eco en 2020 con un derrame importante, con máxima separación de 25 milímetros. Y le acabamos de realizar un eco que reporta 22 milímetros, doctor. ¿Y cómo te... Pues lo acaban de escuchar de los propios médicos de IANET. en 2020 tenía un derrame pericárdico de 25 milímetros. Recordemos, separación entre el corazón y el pericardio, como les digo, 25 milímetros. Para el 2022, el año pasado, agosto, esta separación se redujo a 22. Quiere decir que, bueno, fueron 3 milímetros menos que aunque es es poca, es poco, 3 milímetros es prácticamente nada. Pero al final del día se redujo. Entonces, claro que ha tenido mejoría. También les he de confesar una situación que en alguna vez me acuerdo que me comentó Jessy, la hermana de IANET. A ver si no la estoy balconeando. Ella me comentaba que en un principio, o sea, por allá del año 2014, 2015, cuando ella se quitaba el oxígeno, que sí, que luego, luego se ponía mal, o sea, se le ponía la boca morada, pues sí, se estaba ahogando literal, pero bueno, nosotros le hemos visto actualmente quitarse el oxígeno, ha durado a veces hasta 5 minutos sin él y pues anda como si nada. Incluso ahora en diciembre que llega por ahí Dulce Gipsy y el doctor, bueno, entre comillas doctor Moisés, Sergio Moisés, le quitan el oxígeno, la ponen a caminar, a saltar, yo creo, a bailar y pues en sí nunca se le vio a Janet algún síntoma que nos hiciera suponer que le estaba faltando como tal el oxígeno, no se ve mal, no presenta cianosis, este, incluso también por ahí en cuestión del oxímetro, pues realmente no baja así como, como si ella estuviera como tal desaturando. Ahora en octubre que hizo el berrinche, pues fue prácticamente lo mismo, sí, forzó por ahí una tos, una tos de gato, pero pues en sí no mostró más síntoma que nos hiciera suponer eso, que estaba por ahí faltándole el aire, entonces, puede mejorar, tal vez sí, pues es evidente que no se le va a corregir la deformidad de su caja torácica, pero sí es viable que ella mejore por lo menos en este sentido de la oxigenación, que se pueda ir retirando poco a poco el oxígeno, no, no lo necesita, no lo requiere, claro, para ella, pues esta condición aparatosa, el llevar oxígeno, el pedirlo, incluso de, pues dame, si no me muero, para muchas personas, pues obviamente se sensibilizan muchísimo más, ayer les comentaba por ahí a unas personitas especiales que no es lo mismo que a lo mejor, perdón, yo vaya y diga, pues sabes que, no sé, este, saben que soldaditas hay en los grupos, pues necesito una varilla o necesito un, para una operación de un pie, porque pues no puedo caminar bien, a lo mejor muchas personas me van a decir, sabes que, pues ahorita no, ya después no tengo, bla, 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 si es algo, digamos, para de alguna manera, elevar mi calidad de vida, no andar arrastrando mi pie, se podría decir, sin embargo, no es lo mismo que llegue una persona y te diga, dame, para comprar oxígeno, porque si no me muero, pues obviamente la prioridad cambia, la empatía hacia esa persona cambia, la lástima, o sea, si no te doy ahorita dinero, si no te doy para oxígeno, para un concentrador, te vas a morir, y yo no quiero cargar con esa culpa, le es útil a Janet estar en, en esta situación, o sea, traer una cánula, tener un tanquecito, un concentrador, claro, genera muchísimo más que a lo mejor, no sé, sentándose a pedir, porque, pues simplemente no quiere trabajar, o tiene un derrame pericárdico, el cual, pues, no compromete en, en demasía su salud, o sea, con un derrame pericárdico, pues claro que puede hacer su vida normal, no es como una hipertensión pulmonar, que te limita hasta cierto punto tus actividades, ahora, bueno, volviendo al tema, claro que puede mejorar, sí, este, y se ha visto mejoría, porque recordemos que Janet ha estado tomando espiva, que aunque, bueno, ahora la toma de manera, pues, indiscriminada, no está recetada o indicada por un médico, también es cierto, bueno, no sé si la consuma del diario, pero pues, eso le ayuda a mantener esos pulmoncitos, o bueno, esos bronquios hasta cierto punto sanos, y también recordemos que a palabras de la propia Janet, ella utiliza el espirómetro in incentivo, ese aparatito con las bolitas, las tres pelotitas en color azul, azul marino, azul cielo y azul rey, me parece, que aunque lo hace mal, pues al final del día no deja de estar ejercitando esos pulmoncitos, eso, aunado con, pues las veces que ella habla y habla y habla en sus directos, pues quieran o no, ella está de esta manera también ejercitando los pulmones, claro, tienen más capacidad pulmonar, aunque ella diga que no, sí, es obvio que va a tener una mejoría, pero, pues, solo que no empeore mi situación, es lo que, es lo que muchos esperamos los pacientes crónicos, nosotros como pacientes crónicos, no esperamos un milagro, ni mucho menos, tal vez si exista, no sé, pero, pues, igual, no nos vamos a curar, pero, y precisamente, Janet, esto es lo que espera, un milagro, pero no precisamente para sanar, sino para que el diagnóstico en turno, pues, salga con resultados completamente negativos, con los cuales ella pueda salir victimizándose aún más, eso no, por mi enfermedad, pero, se está grabando más cada día, y ya me despierto cada vez más triste, no puedo dormir, porque tengo agüita en mi corazón, tomo diurético, tomo furosemida, y pongo uso oxígeno, el Bipap, esto es muy doloroso, estar así día con día, con dolor de articulaciones, de espalda, de mis cirugías, de las 17 cirugías que tengo en mi columna, a nuestro pleula, ¿qué es la pleula? es un músculo, es una cosita que está en nuestro corazón y pulmón, entre el pulmón y el corazón, los que sabrán que son doctores o enfermeras, no me van a dejar mentir, que cuando tú estás en depresión o en tristeza, también hay problemas cardíacos, imagínate, si yo ya tengo un problema cardíaco y en depresión o en tristeza, pues, mi pleula se va a hacer más, o sea, se va a debilitar, y pueda pasar un paro cardiorrespiratorio, no sé, Dios no quiera, cuando esté así, bien, bien mal, triste, llore y llore, con un sentimiento muy fuerte, o sea, así que sienta tanta, tanta decepción, tanta tristeza, y usted de día, así, ¿no? O sea, llorando horrible, con ese dolor que siento, sí siento, pero, ¿qué puedo hacer? Pues, ten cuidado, Janet, porque tantas veces has asegurado tener enfermedades que, en una de esas, a lo mejor, la que se ha estado poniendo el pie todo este tiempo, la responsable de no estar sanando, vas a ser tú misma. Acuérdate que, en muchas de las ocasiones, pues, uno atrae a las enfermedades, y pues, en tu caso, tu mantra, tu credo es, pues, yo, 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 enferma, enferma, lo único que esperamos, como pacientes crónicos, de que nuestra condición, nuestra enfermedad, no avance, o que esté estable, y en mi caso, pues, yo me siento, fuerte, todavía, un poquito fortalecida, porque, pues, imagínense, salir de una, una bronquitis, no es fácil. Pero, ¿por qué no debería de ser fácil? Bueno, se supone, Janet, está en, pues, a muy temprana edad, está en los 34 años, ahora, bueno, la bronquitis, ya lo hemos comentado, pues, es la inflamación en sí, de los bronquios, se llenan de virus, de bacterias, se infectan, y bueno, dificultan, digamos, el respirar, se puede complicar, claro que se puede complicar, siempre y cuando, pues, uno desatienda su cuerpo, no le ponga importancia, no le ponga la debida atención, vaya, pues, no sé, a la clínica, vaya a tratarse, y lejos de seguir las indicaciones, pues, siga haciendo lo contrario, ahí sí es difícil salir de una bronquitis, que se podría convertir incluso a una neumonía, recordemos diferencias entre neumonías y bronquitis, bueno, bronquitis afecta los bronquios, tal cual lo dice su nombre, es una inflamación de los bronquios, la neumonía, bueno, es cuando se te infecta un pulmón o los dos pulmones, eso es básicamente la diferencia entre uno y otro, y bueno, regresando a Janet, pues, sí, que le dé gracias a Dios que solamente fue bronquitis, porque no me quiero imaginar que le hubiera pasado, si tal vez le hubiera, le hubiera, perdón, dado una bronquioneumonía, ahí sí, Janet, para que veas, tanto te llenas la boca diciendo que estuviste internada, pues, no me quiero imaginar cuántos días te hubieras quedado ahí, con una bronquioneumonía, o bueno, una neumonía importante, y yo llevo como ya tres semanas, cuatro con esto, y ya voy saliendo de la bronquitis, pero de qué está hablando esta mujer, el día que fue a la clínica de especialidades fue el 23, cuando hace este directo es el día 7 de marzo, es decir, llevaba como semana y media más o menos, en haber salido, por decirlo, de la enfermedad como tal, o por lo menos de haber terminado el tratamiento, supongo que para esta fecha, ya no debería estar consumiendo, pues, las pastillas, sobre todo estos antibióticos, me imagino que le dieron, este, y pues, vuelvo a lo mismo, es normal que todavía traiga unas secuelas de la enfermedad, en mi caso, pues, ya ven que estuve enferma, va para casi un mes, y todavía no puedo salir, hay ocasiones que todavía, de repente me gana la tos, a veces traigo la garganta irritada, a veces ando hablando un poco más ronca de lo normal, este, para subir escaleras, incluso me canso todavía, aún no estoy al 100, y miren que soy, pues, no podría decir que soy una mujer fitness, pero sí me gusta el ejercicio, me gusta, este, todos los días hacer, tanto cardio como pesas, y aún con todo, digo, tengo aproximadamente, no sé, 8 años, este, haciendo ejercicio, todavía no estoy al 100, todavía cuando me subo a la caminadora, me cargo, me canso, perdón, cuando hago pesas, no, no puedo todavía cargar mucho peso, porque, este, sí, empiezo con la tos, empiezo a agitarme, muchísimo más, es de lo normal, imagínense, si eso pasa conmigo, que entre comillas, pues, soy una mujer activa, que se puede esperar de esta persona, que es totalmente sedentaria, no espere, que, que con una semana y media, ya va a estar al 100%, es imposible que eso sea así, ya me siento mucho mejor, cuando llegué a este cuarto, si ustedes recuerdan, cuando salí de la clínica, entonces, yo me siento mucho mejor, que hace dos semanas, y ya no se escucha mi voz ronca, ya no tengo los labios partidos, ya no tengo mi lengüita así, tan deshidratada, entonces, ahí estoy, ahí estoy echándole muchas ganas, corazones, ¿cuál fue la noticia? ¿cuál es la noticia? ¿cuál es el chisme? que Dios nos bendice, el bendicenos, Dios nos bendice, nada que voy a hablar de otra gente, nada que voy a hablar de, soy hablando de mí, de mí lo más importante, pues, estás hablando de ti, y no vas a hablar de chismes, de otras personas, porque tu mamá no te dejó, pero, pues, si fuera por ti, desde el minuto uno, que empezaste este directo, ya hubieras echado veneno, contra tu hermana, de lo más importante que tengo, es de mi salud, sobre todo, de aquí en adelante, mi salud, y a quien no le importe mi salud, lo siento, lo lamento, voy a hablar de mi salud, de mi talento, de mis cosas, porque esta página es de Yanis. Pues, de verdad, espero que me calle la boca, y nos muestre, cómo es que va evolucionando, pues, este problema de salud que tiene, este derrame pericárdico, esta hipertensión pulmonar restrictiva, grupo 3, la cual no existe, pero bueno, espero que sí, porque, pues, ella sigue pidiendo para respirar, sigue pidiendo, para su tratamiento, de oxígeno terapia, este, entonces, pues, yo lo vuelvo a repetir, espero, y esta vez, si me calle la boca. Y a las personas que le interese, Yanis, van a escuchar nada más de Yanis, no de otras personas, entonces, lamento que no hayan escuchado chisme, ni cosas de otras personas, ya no deben de ser relevantes, más en mi situación, más en mi condición, y más en mi momento de vulnerabilidad, desde mi momento vulnerable de salud. Momento vulnerable de salud, pero si la acabamos de escuchar decir, que su enfermedad ni mejoró, ni empeoró, o sea, está estable, ¿de qué vulnerabilidad habla esta mujer? Y bueno, pues, es muy curioso que ella dice, ya no se va a hablar de nadie más, más que de mí, bueno, yo creo que fue cuando mucho, 15 minutos, 10 minutos después, de estas declaraciones, que empezó a echar su venenito contra la hermana, porque sí, le quitó la puerta. ¿Sí? ¿Ya miraste lo que han publicado de TikTok? Gracias por la... Sí, este, no, no he estado viendo en TikTok, yo estoy viendo lo que publico yo, de lo que publiquen de mí, pues, gracias por la propaganda, buena o mala, siempre, a lo contrario, pues, vienen aquí, a ver si es mala, van a decir, a ver, vamos a ver si es cierto, y ya, muchos se quedan, muchos se van, muchos nomás me dan una mirada, y ya, ¿no? Pues de nada, Janet, de nada, yo feliz de la vida, en seguir contribuyendo, a que más personas te conozcan, y bueno, les recuerdo, este es el momento adecuado, para invitarlos, encarecidamente, a que sigamos reportando su canal, créamelo, vamos por buen camino, este, sigamos firmes, ante estos reportes, y verán que pronto vamos a tener, unos resultados, positivos a nuestra causa, entonces, pues, no nos quita nada de tiempo, irás a, a regalarle, un cariñito, aunque sea el día, pero, ninguna, ninguna propaganda es mala, ¿eh? ¿De qué se trata el chisme? A ver, cuente, cuente. Tú no, tú no te enteres de ese chisme, a ver, quiero saber. Es del chisme de lo de la, que eres un, que te dije, ya sabes. ¿Y qué les dije? No fueron ni, ni diez minutos, cuando ya la señora Paula, pues, se le quitó lo recatada, lo dama, lo fina, lo buena madre, porque, pues, hasta ese entonces había actuado, digamos, de una manera neutral. Sí, Jessica ya vino por su puerta, pues, ya no le sigas, ya no digas nada tú, este, ya no vayas a hablar del tema, pues, vean, ya Janet se había olvidado, ya estaba diciendo que, pues, ella, su alma y Dios, y en ese canal ya no se iba a hablar de nadie más, y de repente a la señora se le metió el gusanito, sin albur, y, pues, dice, a ver, a ver, cuál es el chisme, yo también quiero saber, este, de un principio, dice Janet, pues, el chisme es ese, mi salud, que, pues, hay que tomar las cosas con positividad, y, pues, ahorita ya, sabe, ya le dio las intenciones a la mamá de pelear, no, tú no sabes, pero, pues, no te quiero informar, madre, para que tú no te estreses. Y de qué sacas de mí, de mis en vivo sacan, hay cosas, pero bueno, esas personas serán, esas, gracias, así es, linda, que nuestra enfermedad crónica degenerativa, esté pasiva, exactamente, Ana Silvia, así es, así es, eso es lo importante, no importa, qué chisme que digan nosotros, que va, mi mamá, no, mi mamá, no, 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 situaciones en relación a tu salud, tus resúmenes médicos, o bueno, ya de perdido, el ticket ese tan famoso, la captura de pantalla, donde supuestamente gastaste dos mil pesos exactitos de viaje en Uber, cuando es evidente que gastaste cuando mucho, y ya me estoy yendo al extremo, mil pesos, ida y vuelta, pero claro, prefieres desviar la atención hacia tu hermana, por ahí, pues sí, provocándola para que te termine contestando, pues hacerle frente a estos señalamientos, como fue el caso de hace dos, tres días, que te pregunto, bueno, tú autorizas a que vayamos al instituto, y saquemos tu expediente médico, te quedaste así, Janet, como en la imagen, calladita, qué fue lo que optaste, pues sí, seguir provocando a Jessy, ándale, márcame, llámame, vamos a aclarar las cosas, a ver, dímelo de frente, si dije o no dije, si hice, no hace, no dice, no, no, eso no importa, lo importante que le digo a mi mamá, es que, es la hora y ahorita y el presente, lo que importa es la que logra, esto es la hora y a la hora, no, en la hora, entonces, Gracias.